Hola que tal, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en esta sección de pitazo final vamos a hablar del empate aburridorsísimo del Deportivo Cali en su visita a Equidad Seguros un empate malo, un partido horrible, un partido perverso, un partido aburridor, el que nos dieron estos dos equipos verdes hoy en la cancha de techo vamos a hablar obviamente también de lo que va a pasar con Deportivo Cali, pero primero nos vamos a centrar en lo que fue este malo partido o mal compromiso en la cancha de techo en la ciudad de Bogotá un partido donde el Deportivo Cali es el que empieza a proponer, 3 minutos de compromiso, el Cali ya se había acercado al arco de Equidad incluso había pena máxima a favor del Deportivo Cali, el VAR dice que hay pena máxima sobre el chino Sandoval el árbitro hoy revisa, dice que no, la opinión es de ustedes, quisiera leerlos, quisiera saber qué opinan ustedes si era penal o no era penalti, si robaron al Deportivo Cali o no robaron al Deportivo Cali si le quitaron una oportunidad al Deportivo Cali de irse adelante en el marcador deja tu opinión en la caja de comentarios, para mí era penalti sobre el chino Sandoval, el árbitro se lo comió y el partido cambia a partir de eso, obviamente fue un golpe durísimo para el Deportivo Cali porque hubiera podido empezar ganando el partido y cambiaba la situación, pero el árbitro digamos que le niega una oportunidad de gol clarísima porque un penalti puede ser pitado penal, pero hay que definirlo y Equidad al minuto 9 en un desastre defensivo como Aldair Gutiérrez otra vez en mi concepto, yo no trato de tirarles a los jugadores porque son seres humanos porque no están teniendo buenos momentos, pero Aldair no se ayuda y Aldair no sé qué le pasó y por qué tan bajo el nivel futbolístico que ha tenido durante los últimos tiempos y sobre todo con Deportivo Cali, deja despoblada la zona del lateral derecho de Aldair por ahí llega Equidad, centro, el pase de la muerte que conocemos normalmente en el fútbol nadie defendiendo y la mandaron a guardar y era el 1 por 0 después de ahí, un horror, un terrible partido porque el Cali no daba ni tres pases y Equidad no daba ni tres pases no había un juego fluido en el campo ni Equidad, ni Deportivo Cali Deportivo Cali hoy no salió con los jugadores que normalmente venían actuando tuvo un revolcón en su nómina el técnico Jaime de la Pava obviamente pensando en lo que va a ser el partido del próximo viernes ante Medellín aquí en Santiago de Cali ahí en el estadio del Deportivo Cali pensando en eso hace un revolcón en su nómina Teo vuelve a la convocatoria pero no lo pone de titular entonces no había alguien que manejara los hilos del partido por eso ni Equidad ni Deportivo Cali podían hacer más de tres pases y luego digamos que así nos iríamos obviamente ya a lo que iba a ser el descanso o bueno antes de eso llegaría el gol de John Vásquez que da una tranquilidad ¿cierto? el Deportivo Cali lo intentaba, no era profundo a veces no daba más de dos o tres pases y en esa oportunidad que tuvo John Vásquez pues la puso a guardar y era el uno por uno en la parte complementaria ingresa Teo ingresa el de la jerarquía ingresa el que tiene la experiencia y mejora un poquito no mejoró mucho porque no vamos a decir que con el ingreso de Teo del Deportivo Cali mejoró constantemente no, mejoró un poquito un poquitico lo más mejoró el Deportivo Cali tuvo Teo para irse adelante en el marcador no la supo definir Equidad también pudo llevarse la victoria en este partido ante el Deportivo Cali en el último minuto no la pudo definir y hay un empate malo y aburridor ahora lo del Deportivo Cali es perverso Equidad no marcaba goles hace tanto y vino y le marcó al más pendejo al más tonto al Deportivo Cali va y le marca al Deportivo Cali después de que tenía una sequía de goles inmensas y grandes este Equidad de Alexis pero vino y encontró al Deportivo Cali con sus falencias defensivas y le termina marcando si Teófilo Gutiérrez está porque va de suplente vio que con el ingreso de Teófilo el Cali mejoró un poquito entonces uno se pregunta qué va a pasar con este Deportivo Cali y con todo lo que ha venido ocurriendo importante algo importante rescatable de esto que se sume un punto porque en estos días en el partido anterior donde se decía que el Cali había ganado pero que no lo había hecho bien muchos hinchas del Deportivo Cali me escribían en la caja de comentarios lo importante es que se ganó lo importante es que se sumó de a tres decían los hinchas del Deportivo Cali y seguramente sí hoy lo importante es que se suma un punto que el Deportivo Cali no pierde que sigue sumando pero no lo hace bonito no lo hace bien tiene muchas falencias y por eso es que cuando se enfrenta a otros equipos que de pronto sí le saben hacer mucho más daño pues terminan perdiendo y cediendo puntos importantísimos ahora toda esta campaña del Deportivo Cali lo ha hecho que el hincha a pesar de que se le aplaude por todo lo que ha vivido el hincha del Deportivo Cali que ha apoyado que nunca ha abandonado a ese equipo pues en su llegada a Bogotá tuvieron un fuerte recibimiento por parte de los hinchas del Deportivo Cali con insultos con arengas con toda esa presión que ejercían hacia los jugadores hacia Wallens hacia el técnico Jaime de la Pava que le pedían que por favor ganaran el próximo clásico y eso yo creo que también molesta un poco al jugador le mete mucha más presión y no deja que juegue como debería jugar que mañana cueste lo que cueste no me voy a inventar con la nómina hay que jugar ya los clásicos los clásicos que juegan bien y se ganan se juegan y se igualen hay que tapar hay que tapar bien antes de mandar a la mujer a sacar videos maritas hay que hay que sudar la camiseta la tenes que respetar hay que correr hay que sudar la camiseta la tenes que respetar es el sombrero en el clásico y no hace un culo no renuncia al balón no renuncia al balón hay que volver a ganar un hijo de puta clásico hay que poner más huevos 10 partidos en 5 semestres hijo de puta Andair refugió a Andair tenemos que ganar más Andair fuera del Cali Andair fuera del Cali y no hace un calificio y no hace un plan la tenedad más huevos y compran afuera y no hace un calificio pongan huevos huevos de verdad que mañana cueste lo que cueste que mañana tenemos que ganar hay que poner más huevos huevos salga ahí Ahora, ¿este resultado deja a Jaime de la Pava en la cuerda floja? Yo creería que sí, porque no se ha visto una mejoría porque Jaime de la Pava no era la primera opción que tenía el Deportivo Cali porque se esperaba que con Jaime de la Pava el Deportivo Cali alzara su juego, algo que no ha hecho en esta Liga Bet Play y seguramente de perder ante Medellín en su casa y perder los próximos partidos, Jaime de la Pava dejaría de ser el técnico del Deportivo Cali Está en la cuerda floja el técnico Jaime de la Pava y ya los directivos del cuadro verde y blanco están pensando y mirando otras hojas de vida por si esto no mejora y por si esto no levanta ¿A usted cuál sería el reemplazo que le gustaría para Jaime de la Pava en Deportivo Cali? Deja tu opinión en la caja de comentarios A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad ¡Chao!